Ellos en yours today I'll show you top 5 turkis person Número 5, turkis gai falls Número 4, turkis savage Gypsy Eso significa que alguien f*** a tu madre que es turkis pero tu padre no Hoho Tu madre es un f*** y ella se f*** de alguien Número 3, turkis gai say meow MEOW Número 2, turkis marathon TODAY'S GOLDEN VIDEO I GOT THE HANDS AND FINALLY Número 1, turkis gai says Remember to subscribe and like the video, for more content like this